¿Qué ocurre ahí? Aquí seguimos, señor. Gracias, Juan Manuel. El 8 de diciembre pasado, en su casa, entrevisté a Luis Donaldo Colosio. Llegó su esposa y llegaron sus niños. Este es un fragmento. Durante toda nuestra plática he visto que su esposa ha estado muy atenta en el desarrollo de esta conversación. ¿Podríamos invitarla? Pero con muchísimo gusto ha estado dándole seguimiento a esta entrevista. Sí. Me dijo que no se la quería perder. Yo le quiero presentar a Dona Laura, mi esposa. Mucho gusto, señora. Es mi compañera y quien más fortaleza me ha dado en los últimos momentos y días tan importantes. Por acá viene nuestro hijo Luis Donaldo. Hola. ¿Cómo estás? ¿En qué escuela vas? ¿En qué año vas? ¿Eres aplicado? Y la verdad, y la verdad. ¿Qué vas a hacer de grande? Sí, señor. Qué gusto. Muchas gracias. ¿Es toda la familia? No, tenemos una... ¿Puedo presumirla? Sí, por supuesto. Tenemos una recién llegada. ¿Verdad, hijo? ¿Verdad, hermano? ¿Qué edad tiene la niña? La niña tiene ocho meses, nueve meses ya. Nueve meses. Su nombre es Mariana. Por ahí viene. Y por ahí viene. ¿Qué edad tiene? Qué legado. ¿Qué edad tiene? Mira nomás. ¿Qué edad tiene? Hola. ¿Qué edad tiene? Sí, lo te di. Sí, lo tengo. ¿Y cómo es su vida familiar, señora? Bueno, hasta hace pocos días... Muy tranquila dentro de lo que cabe. Debo admitir que ha cambiado un poco en esta vorágine de acontecimientos. Pero creo que, no sé, vamos a adaptar poco a poco a este nuevo sistema de vida. ¿Cómo ha sido hasta ahora? ¿El señor Colosio viene a comer a casa todos los días? Ha procurado. Honestamente, sí ha procurado. Yo creo que, precisamente por lo mismo, él necesita llegar a casa, que es su refugio. Fortalecerse aquí un poco para poder salir y continuar trabajando. Que el trabajo de estos días ha estado bastante pesado. ¿Qué hacen los fines de semana, señora? Nosotros vamos a estar en familia. Nos escapamos un poco de la ciudad. Para estar juntos. Disfrutar los niños. Luis Donaldo, padre e hijo, acostuman a ir a correr, a andar en bicicleta. Escalar unos cerros de aquí de Morelos. Nos gusta la ópera. Procuramos cuando hay un buen espectáculo. Tenemos posibilidad de asistir a él. Los domingos acostumbramos a ir a la ópera. De hecho, ya nuestro hijo nos acompañó. Hice su primera incursión en la ópera, recientemente, a ver Rigoleto. Fue todo un éxito. Nos encantó. Y procuramos tener momentos de tranquilidad. Que son muy importantes para poder continuar en la lucha diaria que les requiere su trabajo. ¿Usted dónde nació, señora? Los orígenes de mi familia están en Coahuila. Mis padres son de mi madre de Nueva Rosita, Coahuila. Mi padre es Sabina, Coahuila. Pero la verdad es que toda mi niñez y toda mi adolescencia la viví en Monterrey, Nuevo León. Hasta la carrera que vine a estudiar aquí en la Ciudad de México. ¿Qué carrera? Licenciada en Economía en la Universidad de Anahuac. ¿Se recibió usted como licenciada en Economía? La titulé con la tesis de la internacionalización del capital. Con el estudio específico de la industria maquiladora en el estado de Sonora. ¿Y ejerció su profesión de alguna manera? Sí, hasta el 1987. Que precisamente porque empezaron tiempos de campaña con el licenciado Salinas, ya tuve que hacer una diferenciación. Y el que continuaba en la vida pública era Luis Donaldo. Yo estaba en la Secretaría de Programas y Presupuestos. Entonces yo tenía que apoyarlo, pero desde otra trinchera. ¿Cómo se conocieron? Fue mi maestro en la Universidad de Anahuac. Ah, maestro y alumna. Pero todo vino después, Jacobo. No sé bien, pues, Lámenes vino ya, posteriormente, me invitó a trabajar, colaboramos juntos y ya posteriormente surgió la relación. ¿Cuántos años llevan de casados? Vamos para diez. Y ahora, señora, va a participar usted en la... Por cierto, ¿cómo va a ser la campaña? Bueno, la campaña, Jacobo, yo pienso realizarla de mucho contacto con la ciudadanía. Pienso recorrer nuevamente el país, porque como usted sabe, lo he hecho en varias ocasiones. Quiero ir hasta las más ricónductas regiones. Quiero propiciar y promover que la propia comunidad se exprese. Quiero ir a todos y cada uno de los estados de la República, a sus principales ciudades, pero también a las principales comunidades rurales, en donde podamos tanto expresar lo que he propuesto en la convención, los diferentes puntos, y consensarlo, en otras palabras, que lleguemos a un acuerdo con la ciudadanía y con la sociedad mexicana en general. Esta es una primera etapa. Después vendrá otra, cuando ya los candidatos a diputados federales, a senadores de la República, estén también en campaña, y será esta otra etapa muy intensa de promoción del voto y de congruencia de propuestas. Habrán de ser definitivamente candidatos que sean auténticos líderes regionales, los que me propongo encontrar, y que definitivamente el partido habrá de promover hacia estos puestos de elección popular, que es una de las demandas de la ciudadanía. ¿Cómo participará usted en la campaña, señora? ¿Ya se ha hablado de eso? Bueno, yo creo que la manera más importante de participar es tener tranquila la casa. O sea, que él llegue de sus jornadas diarias tranquilo, seguro de que aquí vamos a estar toda la familia apoyándole. Porque para poder trabajar en comunidad, la primera comunidad es nuestra casa. Posteriormente trataré de estar con él en la medida de mis posibilidades. Tengo dos hijos pequeños que requieren también de mí. Sí, sin embargo, soy una entusiasta colaboradora de Luis Ronaldo. Me encanta participar con él en los diferentes programas que tiene, desde que estábamos en el partido, en la secretaría. Y pues él sabe que en la medida de mis posibilidades físicas y humanas, podrá contar conmigo en todos los programas que sean necesarios. Bueno, pues hemos estado muy contentos en esta casa. No sé, señora, ¿quiere usted agregar algo? Nada, licenciado, al contrario, nada más agradecer. Este, esta entrevista, el tenerla en casa. Para nosotros es un placer, de verdad, tenerlo aquí. Y pues solamente que sepan que somos una familia normal, una familia mexicana, con valores muy arraigados y con un profundo amor a México. Y que yo esté convencida que vamos a fortalecernos aún más como familia para poder dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Usted quiere agregar algo, señor Conoce? Jacobo, yo quiero hacer un compromiso con los mexicanos. Un compromiso con una conducción económica responsable. Yo quiero hacer un compromiso con los mexicanos para, junto con ellos, llevar a cabo una profunda reforma social. Yo quiero hacer un compromiso con los mexicanos por ampliar y consolidar nuestras libertades. También quiero hacer un compromiso con los mexicanos para avanzar en nuestra transformación democrática. Y quiero hacer un compromiso con la juventud y con la niñez de nuestra patria, de que habré de luchar hasta el máximo de mis esfuerzos por preservar nuestros recursos naturales, por mantener la ecología y un medio ambiente sano y limpio. Yo quiero hacer un compromiso con los mexicanos por un México con certidumbre en su futuro. Un México que unido, un México que trabajando, laborando cotidianamente, gane. Un México que invierta y que, de esa manera, gane el futuro para las generaciones por venir. Yo quiero hacer un compromiso con los mexicanos de confianza, de certidumbre, de responsabilidad, Jacobo. Esta entrevista fue a principios de diciembre pasado, con la familia del licenciado Colosio en su casa. En la sala de prensa de Los Pinos está Ana Cristina Pelaez. ¿Ana Cristina? Señor, aquí en la sala de prensa de Los Pinos se siente la tristeza por lo ocurrido al licenciado Luis Donaldo Colosio. Gracias.